Creo que todas estamos especialmente hoy conmovidas con esta convocatoria. Así es. Y pensá que en 30 años es la primera vez que se hace una marcha por esta temática. Con lo cual estamos avanzando algo, ¿no? Ana, no pensaste nunca estar acá, ¿no es cierto? En esta situación, en este momento. Y acá estás también sobreviviendo a pesar de que Melina no está más. Nunca pensé que me iba a tocar vivir esta locura en carne propia. Claro. Yo lo único que quiero es que sea justicia, porque se haga algo de verdad. Porque hasta ahora hay marchas, hay periodistas, todo el mundo apuntando, pero cuando llega arriba, no puede ser. Mi abogado presentó recursos de casación en enero y seguimos dando vuelta. Y la Cámara 1 del crimen de San Martín los deja libres por falta de méritos. Perdón, si no están capacitados, que se queden en sus casas. ¿En el caso de Melina hay detenidos? No. No quedó ninguno. Quedaron todos en libertad, por falta de méritos. Falta de méritos es falta de pruebas. A mi hija la asesinaron, así que no sé qué prueba están pidiendo.